El día que un pinche moho verde apestoso revolucionó la medicina moderna, en 1928 el compa Alexander Fleming, un científico escocés de esos que si le chambean, de pura cajeta se aventó un descubrimiento de aquellos. El vato estaba en su laboratorio en Londres investigando pinches bacterias y chingaderas científicas, pero el compa se fue de vacaciones, y al regresar, moles, se encuentra con que una de sus pinches placas de cultivo de bacterias había quedado expuesta al aire libre. Cualquier otro chaquetín habría tirado esa madre al caño, pero no, Fleming tenía un pinche ojo de águila. El compa vio que un pinche moho verde asqueroso se había adueñado de la placa como si fuera el patrón, y alrededor de esa madre, las bacterias estaban desapareciendo más rápido que el sueldo a mitad de quincena. Fleming, intrigado, decidió investigar y pa' su sorpresa, descubrió que ese pinche moho, llamado Penicillium notatum, se chingaba a las bacterias como si fueran cucarachas en braid. Le puso penicilina, porque posqué otro nombre, ¿no? El pedo fue que aunque Fleming hizo el hallazgo, no tenía ni perra idea de cómo producirla en grandes cantidades, era como querer hacer carnitas pa' toda la cuadra con un pinche kilito de carne. No fue hasta años después que otros científicos se pusieron las pilas y lograron producir la penicilina a lo bestia, como si fueran tamales en día de la candelaria. Y así, esta pinche medicina se convirtió en el tratamiento salvavidas de millones, revolucionando la medicina moderna. Gracias Fleming.